Yeah, Mitro, así es. Bueno, hola, mi nombre es Luis Rivas, soy tostador de café aquí en la tostaduría Sonte Café. El proyecto Sonte Café fue inspirado por un maestro tostador de Huayúa hace alrededor de ocho años. Me inspiró mucho el aprender sobre el café, ya que el café es una gran parte de la cultura del Salvador. Sin embargo, no siempre el buen café está disponible para el salvadoreño, que es donde nace este proyecto de poder tener un buen café incorporando el mercado local, los productores, los cafecultores locales, que ellos puedan tener un mejor precio por su café y tener una mejor exposición hacia el extranjero en tanto a su café, para poderlo vender a un mejor precio. La idea es poder tener para todo tipo de personas en el Sonte café disponible, desde los gustos más exigentes, desde los hoteles más caros, por ejemplo, hasta las tiendas que puedan tener disponible café de verdad. Si somos un grupo, un país caficultor, ¿por qué no entonces también tenemos que consumir nuestro propio producto? Tenemos buenísimo producto, producto de exportación, el cual ahora, a través del proyecto Sonte Café, está disponible aquí en el Sonte y la idea es poderse esparcir esta misma idea a través de las demás playas de Surf City. La temporada de la corta de café comienza desde noviembre hasta febrero, durante todo el año hay un proceso de agricultura que pasa dentro de las fincas, sin embargo, nosotros ofrecemos tours de café aquí, tour local y también como Ruta de las Flores, días múltiples, es una experiencia todo alrededor de café, entonces realmente se vive este par de días bajo mucho conocimiento, historia, cultura, aventura también y lo demás que nos puede ofrecer estas montañas de El Salvador. ¡Gracias!